La jornada de Pastoral Social se enmarca en la Jornada Mundial por los Pobres y bueno, siempre el itinerario, por así decirlo, de la jornada es un rato de oración que este año la comunidad de Carlos de Foucault fue los que dirigieron este rato de oración después pasamos a una parte más de formación, digamos, con algunos puntitos de la Carta del Papa que convoca este año la Jornada Mundial por los Pobres y bueno, después ya pasamos a una parte acá de pintada de mural que es Convivamos en Paz, que es uno de los programas que tiene Ceprodi y bueno, después también pasamos por una parte de distintos talleres de ecología tenemos reciclaje de papel, de serigrafía y también reciclaje de vidrio que es un poco también con los materiales que trabajan acá en Ceprodi y bueno, también recorren ahí y conocen la obra que es increíble, apoyo a tantas mujeres Bueno, nosotros felices de recibir la Pastoral Social es la primera vez en estos 25 años que tenemos la visita oficial de la Pastoral Social ya veníamos trabajando, intercambiando pero no la posibilidad de mostrar el centro y de que otros movimientos, organizaciones, parroquias que están trabajando en todo Montevideo puedan hacer uso del servicio lo que nos interesa no es solamente que conozcan la institución sino que la usen, que la aprovechen que puedan derivarnos una mujer cuando le llega a la parroquia una chica que sufre violencia una chica que quedó embarazada una adolescente embarazada una madre que quedó sola y no tiene trabajo bueno, primero que nuestra iglesia conozca lo que se está haciendo y segundo que sea un canal rápido de derivación por eso les estamos dando los teléfonos, los correos electrónicos para que rápidamente puedan derivar y entre nosotros los católicos ayudarnos unos a otros es un desperdicio que estamos aislados a veces no sabemos lo que hacen unos, lo que hacen otros esta instancia nos permite conocernos, interactuar y ayudarnos mutuamente justamente en esta misión que nos manda el Papa, justamente ayudar a los pobres yo pertenezco al grupo de madres de la Capilla Resurrección donde me siento muy orgullosa donde nosotros también trabajamos por nuestra dignidad por nuestros hijos, por nuestra familia para poder salir adelante y ser digna de nosotras mismas así que estoy muy orgullosa de estar acá en Ceprodi de pertenecer al grupo de nuestra querida Capilla Resurrección y bueno, nada, invitar a las madres que se animen, que vengan a Ceprodi que acá van a encontrar la fuerza, la fortaleza la dignidad, el apoyo que a veces no podemos encontrar en nuestros hogares o en nuestras familias o con nuestros amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!